Hola, soy Adrián Soliano y hace un año me diagnosticaron diabetes tipo 1. Cuando me encontré que era diabético me di cuenta porque me cansaba mucho, bebía mucha agua, tenía la visión borrosa. Y bueno, decidí ir al médico y me ingresaron de urgencia. Y me diagnosticaron la diabetes. Y cuando estaba en el hospital una enfermera me dijo que tenía que dejar la bici, por lo menos de competir. Y bueno, para mí se me cayó el mundo. Cuando una persona aspira a ser ciclista profesional y te diagnostican diabetes tipo 1 de repente, es como si te apagan la luz. Lo llevo haciendo bici desde bien pequeño y compitiendo así más en serio desde los 15-16 años. Y bueno, al diagnosticarme diabetes pensaba que no podía hacer más. Estaba mirando otro deporte que pudiera hacer o algo, pero enseguida me puse a buscar sobre la diabetes y el deporte. Y entonces encontré un equipo, Teamna Bonordis, que es un equipo profesional formado por corredores diabéticos de todo el mundo. A raíz de ser diabético y contactar con el equipo, me han invitado el próximo verano a participar en el Campus de Identificación de Jóvenes Talentos en Estados Unidos, en el que realizaremos entre nos varias pruebas e investigaremos sobre la diabetes. Cuando me diagnosticaron la diabetes yo no sabía lo que era. Parece que se te va a caer el mundo, pero no viene siendo un gran problema. Nunca tienes que ponerte límites. Bueno, desde aquí decir a todos los que tenéis diabetes animaros a practicar deporte y perseguir vuestros sueños. Gracias. 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 Gracias.